Mientras vamos cambiando la pandemia y no podemos salir muy lejos, decidimos hacer un clásico. El Mar Rojo de siempre. Y de paso, ver si la situación del Mar Rojo ha empeorado o el confinamiento mundial, pues le ha dado un respiro. Desde luego vimos bastantes menos barcos y menos gente buceando otras veces. Como a estas alturas ya todos sabréis cómo es el Mar Rojo y si no, ver algunos vídeos que tengo de antes, pues ahora voy a darle más importancia a lo que se ve fuera de lado. Por ejemplo, estos dos cuervos que nos estuvieron borroneando toda mañana las galletas. Y cuando se aburrieron, se dedicaron a inspeccionar todos los barcos que entraban a puerta. Aprovechando que todavía no habían llegado la mayor parte de los pasajeros, un cuervo se agenció un paquete de galletas y se fue al sofá a comérselos con toda tranquilidad. Pero bueno, a lo que hemos venido es a bucear, aunque el tiempo no acompañe y creerme que algún día no ha acompañado. Si hay algo que me ha fascinado desde la primera vez que las vi, fueron las anémonas y toda la fauna las acompaña. Y en este arrecife es famosa esta en concreto. Ya podéis ver por qué. De todos los animales que las acompañan, en las que me encantan son las gambas. Principalmente porque se dejan fotografiar, se mueven poco. También por la transparencia tan nítida que tienen. Sí, vale. También los peces payaso, pero ya ha fotografiado demasiados. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por supuesto, hemos visto pecios, con más o menos fortuna, pero siempre interesantes. ¡Gracias! 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 En los pecios sí que se ha notado a la bajada del turismo. Los hemos podido ver con relativa tranquilidad. Quizá por eso mismo los peces murciélagos estaban tan tranquilos, aunque la transparencia del agua dejaba mucho que desear. En casi ninguna inmersión hemos tenido la transparencia que recordábamos de otros años, a lo mejor por la época, aunque eso dentro de un pecio no tiene mucha importancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Tistelgor, probablemente el pecio más conocido del mundo, por su carga simbólica y su fácil acceso. Era un barco de mercancías. Fue hundido mientras llevaba suministros de guerra a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Iba ligeramente armado para disuadir a los aviones, pero no le sirvió de mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Como no había corriente, los guías nos llevaron a ver las dos locomotoras que salieron despedidas del barco cuando explotó. ¡Gracias! 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 Las estampas que vemos son las típicas. Munición, bombas, tanques, camionetas, motores, material eléctrico. Creo que a día de hoy se puede decir que el Tistergon es el barco que más repartido está por todo el planeta. Ya veis que no queda nada, ni volantes, ni tapicerías, ni relojes. Y, ¿por qué no?, hay que hacer un poco de tiempo para ponerse un modelito y hacer una foto un poco menos típica. En la nocturna también hubo algo de diversión cuando nos cayeron encima un grupo de muy novatos que no se ponían de acuerdo en organizarse y tirar todos para el mismo sitio o repartirse o nada. Esta vez tuvimos suerte y en el arrecife encontramos unos delfines de pico de botella, que son los delfines de pico de botella. Lo más curioso y juguetones que hay. Así estuvieron un rato curioseándonos. Música 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 También jugaban a echarnos burbujas de aire, aunque no sabíamos qué hacer con ellas. Música Había un compañero que cuando las cogía las reventaba. Pensábamos que con la última el delfín iba a golpearle, pero bueno, solo pasó rápido a su lado. Efectivamente, estaban jugando. Música Música Sí, lo habéis adivinado. También me gusta fotografiar cangrejos. Música Se mueven poco y son fáciles de fotografiar. Aunque a veces son difíciles de ver. Sobre todo si hay coral de este tan fino. Música Música Y por supuesto, no de branquios. Música Aunque en esto el mar rojo no está muy bien provisto, pero hemos tenido suerte. Hemos visto algunos bien bonitos y otros un poco raros, raros de ver. Música Pero si hay algo en lo que el mar rojo destaca son los arrecifes. Una preciosidad colorida con un agua transparente. Música Y no sé si ha sido por la falta de turismo. Pero esta vez, pero esta vez los peces de cristal han estado espectaculares. Música Algo que sí ha echado de menos han sido los peces pipa. Música Que este ha sido el único ejemplar que hemos visto. Música Aquí tenemos al pez pipa cazando. Música Porque no importa el tamaño. Si eres un depredador, eres un depredador. Música Música Por supuesto, si hay un arrecife, hay un pez cirujano dispuesto a defender. Música Y un montón de peces de todos los colores. Música Que por muy clásico que sea, no deja de ser espectacular. Música 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 Bueno, esto solo lo he dejado de ejemplo. Para que se vea lo difícil que es hacer vídeo con un macro, sin un equipo profesional. Música Y para clásico, el pez león. Que afortunadamente ha disminuido su población. Música Música Y por supuesto, el pez payaso. Aquí, allí, en el otro lado. Música Aunque en el mar rojo, todo está vinculado al arrecife. Música Pero fuera del arrecife, también hay peces que ver. Música 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 Y rayas Y águilas Y águilas Y atunes Un montón de bancos Y alguna carrera entre depredador y presa. Música Y más peces murciélagos. Esta vez, han sido muy abundantes. Música Esta vez, he tenido unos compañeros de lujo. Golfos, que nos cuidaba como un buen pastor, siempre atento a que no nos perdiéramos. Y Rafa, con un sistema de iluminación que hizo mis delicias, extraoficialmente. Que me aproveché bastante de sus luces. Música El tiempo, afortunadamente, nos respetó. Mayormente. Solo se puso realmente feo el último día, lo que nos complicó un poco la maniobra de desembarco. Música Pero bueno, eso valió para echar una risa, porque no cayó nadie al agua, claro. Música 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 El viento y la falta de humedad nos proporcionó unos amaneceres y unos atardeceres preciosos. Música Esta vez, la cena de despedida la hicimos en la zona comercial, en un restaurante. Música Y aprovechamos para ir a una zona de relax, donde tuvimos la oportunidad incluso de bromear con las ropas que se había comprado alguna compañía. Música 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 Música